Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí corriendo, estamos escribiendo mi columna de TV y novelas en este instante, problemas legales, hay que estudiar yo creo que derecho ya, y este, y hablando de cosas de derecho, este, fíjense que hoy, hoy estoy cumpliendo cinco años del minuto que cambió mi destino, un día como hoy, 28 de octubre de hace cinco años del 2016, hicimos el primer programa con don Héctor Suárez, papá, que está en el cielo y que desde allá mi padrino nos ve, así que le mando un abrazo a don Héctor Suárez, mi agradecimiento, y bueno, también el agradecimiento a esta empresa que me ha dado la oportunidad de trabajar, de crecer, de desarrollarme, de Olegario Vasquez Salida, mi patrón, Ernesto Rivera, mi jefe, a los jefes de aquel entonces, a Juan Pablo Matarredona, a Erick Reed, que fue mi primer productor, a Andrés Tobar, también mi primer productor, este, a todos ellos, muchas, muchas gracias, al equipo con el cual trabajo el día de hoy, Ulises Rivera, mi productor, Jessica Gil Porras, mi coordinadora artística, Omar Rodríguez, mi brazo derecho, este, a Brenda Cecilia Rodríguez, la, la que escribe, a Jonathan, el editor, al Staff 4, al Foro 3, aquí, ¿qué más me falta? ¿Eh? Tatiana, la, la, la coordinadora del programa. Norberto. ¿Eh? Quiero a Norberto, que es el director de cámaras. No tengo ellos, muchas gracias, oigan, fíjense que hoy grabamos dos, grabamos a Emir Pavón y a Margarita, la diosa de la cumbia, hoy salgo bien tarde de chambear, pero quiero decirles, muchos se han dicho que Yadira Carrillo está separada de, de Juan Collado, que porque ya no se le avisa en el reclusorio, entonces le hablé por teléfono ahorita a, a Yadira para, para preguntarle, ¿no? Eh, León Ale, hola Gustavo, siempre vienen tus programas, que me encantan, saludos, Olivia Castillo, gracias, de Christian Cárdenas, estoy viendo el video, Dania Alejandro Salazar, Carmen Leticia, Esquer, gracias, eh, Pamela o Pamela Leonor Páez, saludos, lo estoy viendo desde mi oficina, un cariñoso abrazo y gracias, Jennifer, eh, Carrizales, eh, Juan Sánchez, Plan con Maña, ¿cómo están? Cayendo las esposas, teme algo. No, ahorita te cuento. Este, ok, bueno. Entonces le, le, le escribí a, a Yadira. ¿Cómo está Yadira? Dice, destrozada, devastada, muy triste. ¿Por qué? No se los puedo contar, me pidió que no lo contaran. Un, un asunto familiar muy fuerte, que la tiene deshecha, Yadira es una mujer muy sensible. Entonces, este, vaya desde aquí, Yadira Carrillo, un fuerte, respetuoso abrazo a ti y a toda tu familia. Entonces le, le pregunté abiertamente, ¿no? Tal cual, oye, los muchos medios están diciendo que está separada de, de Juan Collazo, de, de tu marido. ¿Qué cree que me responde? Por favor, quiero leerlos. Eh, hola, desde Melbourne, Australia. Qué chido, desde Melbourne, Australia. Qué buena onda. ¿Cuándo vienes? Me encantaría. Este, Luna C, le ha gustado, mucho gusto, me gusta tu programa. Yo te lo he dicho anteriormente, un saludo para acá, para Arizona. Felicidades, porque está muy bueno tu programa. ¿Se oye, mal amigo? Algo, algo está sucediendo, Yomar es el responsable. Sol Calzada, gracias, Azul Quinto. Gustavo, siempre me cambias el apellido. Es, no es ni Carnizales, ni Canales, ni Carnizales. Es, es que no alcanzo a leer, la verdad. Ah, discúlpame, por favor. Canizales, perdón, Jennifer. Mati del Ángel, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Grace Hermosillo, desde Aguascalientes. Maida Soraya, Reyes, gracias. Eh, nunca me empiezo a tus programas. Felicidades y mucho éxito. A las tres de la tarde tenemos programa, eh, unos cuantos minutos, eh, más. Ya me tengo que ir a la junta. Este, bueno, pues les voy a decir ya, la verdad de las cosas. Pues dice Gustavo, nunca. Juan me necesita más que nunca y voy a estar yo ahí a su lado hoy y siempre. Es el amor de mi vida y es el hombre de mi amor y de mi vida. Nunca lo voy a dejar. No puedo creer los medios porque digan eso. Yo tampoco. Le digo, pero, pues si agua suena, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que ya no estoy dando entrevistas cuando llego al reclusorio a ver a Juan. Y le digo, ¿y por qué? Nada más que ya tuve que empezar a transmitir. José Maza, vamos a junta. Ah, que la fregada. Oye, Maza, no puede ser. O sea, aquí el coordinador, ya me está fregando que va, ya voy para allá. Es más, ¿por qué no hacemos la transmisión para que ustedes vean cómo me maltrata? Vente, 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 para que vean las fachas de Mónica, de Adis Tuñón, de Lalo Carrillo, y conozcan a toda la banda, ¿sí? A ver, vénganse, vénganse, vénganse. ¿Sí puede sacarlo, Marcito? ¿Sí puede sacarlo? Ok, así nos vamos, nos vamos sin luces, pero vamos para acá, vengan, vengan. Estamos, estamos acá porque, a ver, Maza, saluda a la gente. Este muchacho es Maza, es el coordinador, es el que me está friegue y friegue. Y aquí está, ¿vieron la escenografía? Aquí está Jorjito, es otro que me está friegue y friegue. Vamos a la junta todos para que vean. Estamos en el, en el foro tres, aquí está de, el minuto cambió mi destino, al ratito tenemos programa, tengo dos programas el día de hoy, aquí están mis colegas del staff cuatro, papi, ¿cómo andas? Hola, mona, saluda, saluda, mona, estamos en vivo. Saluda, mona. Perdón, perdón, es que el canelo me saca de quicio. Acá, 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 acá tienes que hablar. Ah, es que el canelo me saca, me saca de mi centro. Bueno, ya vente a la junta porque me están sacando mi transmisión. Ven, canelo, a saludar. Saluda, mona. Diles cómo me acosas. Saluda. Todo es culpa de mona, ella es la que me acosa. Bueno, el canelo, Mónica Noguera, este, aquí está el, el foro de, de primera mano. Aquí está el árbol de Navidad para cuando grabemos de, de, de Navidad. Y aquí, como pueden ver, está Lalo Carrillo. Estudiando siempre, amigui, siempre. Mi enemigo. Número uno. Está Adis Tuñón. Voltea a mi Adis. Saluda. Hola, hola. ¿Insinúas que estamos grabando programas de Navidad? Sí. Híjole. No insinúo, lo digo. Y, 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 y aquí está Sara Elena Gutiérrez, también es mi enemiga. Nuestro compañero. ¿Verdad, amiga? Sí. ¿Eh? Bueno. Oigan, ya, ya me voy. Ya está dicho, Yadira Carrillo, perfecta, con Collado. Les mando un beso y nos vemos a las tres de la tarde. Por favor, un beso carilloso a la gente de Facebook y de YouTube. Buenas tardes.